Una noche tocaron a mi puerta Fue con tanta existencia Soledad Fui corriendo y abrí Asombrado Quedé frente a ella Cuando vi a Soledad Insistiendo en enterar Soledad ¿Por qué tocas a mi puerta? Soledad Este no es tu lugar Soledad Tú me desesperas Jesucristo Ocupó tu lugar Soledad ¿Qué tú haces aquí? Soledad Este no es tu lugar Soledad Tú me desesperas Jesucristo Me dio libertad Soledad Soledad Jesucristo me dice Que no temiera Que conmigo Él está En las venas Dolor Y sufrimiento La historia La historia Él a mí me dará Soledad 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 Tú me desespera Tú me desesperas Jesucristo Me dio libertad Soledad Soledad Jesucristo me dice Que no temiera Que conmigo Él está En las penas En las penas Dolor y sufrimiento La victoria Él a mí me dará Vete Vete Oye Soledad Vete Soledad Cristo me dio la libertad Cristo me dio la libertad Cristo me dio la libertad Vete Soledad Cristo me dio la libertad El Señor rompió la cadena Y me dio seguridad, seguridad Vete Soledad Cristo me dio la libertad Cuando Cristo vino a mi vida Se acabó la soledad A Soledad Vete Soledad Cristo me dio la libertad Y cuando ya no había esperanza En Él yo pude confiar Vete Soledad Cristo me dio la libertad Pare, 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 pare de sufrir Padre, pare de llorar Oye Si te creías que no venía Ahora estoy aquí contento y gozoso Vete Soledad Soledad Eso es así Nos vamos con Cristo A caminar por las calles de oro y el mar de cristal Aleluya Vete Soledad, Vete Soledad Cristo me dio la libertad Con Cristo en la mano Yo voy a caminar Cristo me dio la libertad Que por las calles de oro y el mar de cristal En medio de la libertad Y con los ángeles del cielo Los voy a llamar En medio de la libertad Si Vete Oye Soledad Si te creías que no venía Ahora estoy cantando con mucho gozo A la mano Aleluya Uh Eso es pa' que te beses Si te creías que no venía Disos No tu nunca dejes No te desplazes No te desplazes No te desplazes Oye Soledad No te desplazes Póngalo Imprendas Que no te desplazes Bájaros Gracias.